Avalancha de impuestos fiscales y la falta de liquidez económica ha generado que más del 60% de los locales en las tres centrales de abasto de la capital permanezcan cerrados. El administrador de locatarios, Lázaro Cárdenas, dijo que sufren una de sus peores crisis y el panorama es desalentador. En el denominado Mercado Nuevo hay 204 locales de los cuales, antes de la pandemia por el COVID-19, solo funcionaban 120, pero ante la crisis que agudizó la emergencia sanitaria, al menos 35 locales ya cerraron de manera definitiva. Sí, hay algunos locales que se encuentran cerrados, ya por parte del ayuntamiento hay el permiso de elaborar, aunque hay la pandemia, claro, respetando todas las medidas sanitarias. Sin embargo, algunos concesionarios que ya son mayores de edad, ya están algo grandes, pues prefieren seguir cuidándose para no exponerse. Y sí tenemos algunos locales cerrados que ya llevan más tiempo. Tenemos cerrados entre 30 y 35 locales. En los tres mercados de Chetumal han cerrado negocios dedicados a diversos giros tales como la venta de legumbres, ropa, calzado, carnes, entre otros, que requieren inversiones importantes para rescatar sus locales y no pueden acceder a créditos por carecer de garantías y tampoco hay apoyos por parte de los tres órdenes de gobierno. Pues la mayoría es porque el locatario decidió emprender otro tema, que ya no lo veía enredituable. Para Notivisión, Rosy Dorado.